Bienvenidos sean todos al canal, yo soy La Fuente. Con el nivel de información que manejas, Rodrigo, y la capacidad de síntesis que tienes, me gustaría aprovechar esta oportunidad para preguntarte sobre la Gran Guerra de Orion. Es una cosa muy compleja, pero yo estoy seguro que podrás orientarnos muy bien. ¿Nos puedes compartir algunos de los recuerdos del comandante Yaslon Yas y su entrañable amigo Torank que nos puedan orientar en el contexto de su gran complejidad cronológica y las tres fases en las que se dividió hasta el alto al fuego y la cuarentena controlada del que Maldek, Marte, Venus y la Tierra forman parte como mundos de exilio? Bueno, Torank viene de una monada muy especial y Yaslon se conocieron en Shinkara cuando estructuraron la Federación de Shinkara y los mundos de Shinkara y fueron siempre muy amigos. Pero Torank tuvo experiencias biológicas que Yaslon no tuvo. Yaslon como un samurái no tenía que estar encarnando, tenía que trabajar como un auditor cósmico. Él no tuvo la misión de encarnar. Lo hizo algunas veces para tener la información, pero no como proyecto. Ya Torank encarnó en varias realidades, varias razas, para tener la experiencia y tener la capacidad de entrar en esas realidades para desarrollar su trabajo como comandante del Consejo de Umbersa. Lo que poca gente sabe. Torank es un comandante del Consejo de Umbersa, que es la capital de Orbotón. Él viene de otra jerarquía que es medio que próxima a los samuráis. Bueno, entonces los dos trabajaron mucho tiempo juntos en Shinkara, en Tiffany's, en Afden. Y de ahí, cuando hubo los problemas acá, Mika pide ayuda, esta red los manda directamente a Andrómeda y Arconis. Y ahí empieza su caminada dentro del sector de Aroshi. Aroshi, donde estamos, son 18.600 galaxias donde estamos nosotros, nuestro cuadrante real. Y ahí empezamos a trabajar. Cuando vencemos la guerra en Andrómeda, y echamos a los, lo que no se murió, echámoslo, Chopal, Draconeano, lo que fue, ellos arrancaron para 250 galaxias. Y nosotros empezamos la campaña de localizarlos en esas líneas de tiempo, y nos dividimos en varias realidades paralelas, en cuerpos distintos, en redes neurales paralelas, como en mi caso, yo y Abilí somos uno, pero estamos en dos frecuencias corporales distintas. Toranque hizo eso, yotó hicimos eso, y nos proyectamos en las 250 galaxias para empezar el trabajo de rescatar y hacer lo que era necesario, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué sucede? Toranque, a pedido de Mika, encarna en Avior, para representar genéticamente una de las seis familias de estirpe superior de los plebeianos. Entonces, yo voy y le encuentro a él en algunos procesos de su vida biológica, como entrante, como enviado para ayudarlo, en varios procesos políticos que se envolvió. Entonces, Toranque estuvo presente cuando Nara lo sacó de Avior, él estaba allá, ¿ya? Y ahí lo manda en el M45 en el sistema Danubio, la estrella donde él estaba, la llamamos nosotros Danubio, que es dentro del M45, del aglomerado, ¿ya? Y ahí él llega a un alto mango, alto rango como comandante y como cientista, y empieza a formatar varias cosas cuando hay los rollos de la guerra. Entonces, él asume el poder por sus gran capacidades de resolver problemas. Y yo lo encuentro antes de la guerra. Y vamos juntos formatando la unificación de la raza humana. Entonces, ¿qué sucede? Hasta Chera, que es un fractal de Miguel, solicita al Consejo de Yamuna que facilite la reintegración de las 49 castas o familias perdidas que Onara separó por la tecnología de las viajes en el tiempo. Y lo mismo sucede con Metatron, con los apicianos, ¿ya? Las 78 familias. Y así yo empiezo a trabajar con Toranque en las líneas de tiempo espacio, viajante temporal, para generar situaciones de reconexión de estas familias. La fraternidad. Criar una federación humana. Y ese era mi trabajo con él. Pero las otras formas no querían, porque había un grupo, no, pero ¿qué es lo que pasó con Anu? Anu dice, pero yo soy descendiente directo de Amelius, por lo tanto yo tengo que ser rey. Y Toranque, no, ¿rey de qué si tú no tienes capacidad para ser rey? Aquí se manda por la capacidad, no por familia, porque eres de familia noble. Entonces ahí empiezan los problemas. La división de las castas por el ego, por el poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién manda más? ¿Quién consigue unir mayor número de corporaciones por la influencia política? Entonces cuando Toranque se da cuenta de eso, yo me doy cuenta, Shontor, Akira, todos, bueno, dos caminos. O luchamos hasta la muerte, que no vale la pena, o separamos. Quien tiene frecuencia, asciende y va a otros niveles. Quien no tiene, se queda aquí. Y así Toranque coge la estrella de Aldebaran y formata su pueblo en 7, 8D. Pero lo que yo nunca conté es que Onara ya tenía dejados humanos, de Vega, Vior, en los planetas de Aldebaran. Esa raza humana ariana, que es la ancestral de los vikingos, ya, llegan a nuestro sistema solar a cerca de 650 millones de años atrás, colonizando por la tecnología de terratransformación Maldek, Marte, Tierra y Venus. Por eso que los hallazgos en la Amazonia ahora, Hanabarú, tienen 650 millones de años, leen los estudios. ¿Cierto? Esos son los grupos de Aldebaran, que son los rubios arianos de 4 metros de altura. Entonces, ¿qué pasa? Toranque se va a Aldebaran en 7D, no en 5D, 4D, como la gente piensa. En 7D. Él separa las formas cognitivas por frecuencia. ¿Quién quiere seguir con él para una sociedad avanzada de intercambio fraternal? Sigue adelante. ¿Quién quiere continuar tonteando de poder, guerra, dinero y lo que sea? Se queda aquí abajo. Entonces, naturalmente hubo una separación, como dicen bíblicamente, entre la tierra y el cielo. El cielo representa todas las conciencias que decidieron no confrontar, no guerrear, no matar, y salieron de largo. ¿Qué sucedió a lo largo de todo eso? Por ejemplo, los fractales de alma de nosotros que se escogieron guiar en la materia disputando el poder, por el entrelazamiento cuántico empezaban a tirarnos psíquicamente del otro plano. Ahí nos dimos cuenta que a pesar de que todo estaba en el otro plano, el resto que quedó atrapado aquí abajo era como parte de nosotros con cáncer, con cáncer. Imagina que nosotros tenemos cáncer en un pie, en un dedo, y empieza a tomar todo. ¿Por qué? Por el entrelazamiento cuántico, el sufrimiento de nuestros fractales, empezó a incomodarnos. Entonces, ahí se tomó la decisión, Operación Rescate. Formatar con todo el comando astral, comando temporal, con todos los grandes comandantes, una gran investigación galáctica del despertar de la conciencia. Entonces, la Operación Rescate no es entrar a la Tierra y sacar 500.000 idiotas. No, es despertar la conciencia, porque nosotros somos una red de norales. Esta peza, su cuerpo no vale nada. Lo que nosotros somos es esto. Entonces, de ahí viene un Gautama, un Maitreya, un Jesús, una Quan Yin, y tantos seres maravillosos que vinieron a enseñar aquel camino. No le hagas al próximo lo que no quieres para ti propio. Entonces, la Operación Rescate es la gran misión que tenemos nosotros todos para la verdadera ascensión. ¿Cierto? Básicamente eso. Entiendo perfectamente lo que dices, y si bien no entramos a estos detalles de la Guerra de Orión, el contexto que nos diste de otras informaciones que a lo largo de diversas intervenciones tuyas has colocado, nos da un panorama muchísimo más amplio. Con respecto a lo que dices del cuerpo, y creo que ha sido comentarios en diversas fuentes, necesitamos el cuerpo físico y un cuerpo físico sano, un cuerpo físico virtuoso, con todas estas técnicas taoístas, yoga, meditación, para poder hacer esta conexión. ¿Es así? Claro, porque hay la relación mente sana, cuerpo sano, cuerpo sano, mente sana. ¿Por qué? Hablando de la parte que hablamos ayer, en el vivo de ayer con la doctora Leticia. Si tú tienes un cuerpo malo, tú tienes una plasticidad neurológica mala, pierdes los enlaces de conexión con tu propio yo soy, con todo. Entonces, si tú tienes una mente clara, una mente equilibrada, tú tienes raciocinio, tienes buena plasticidad, tienes buena conexión con el otro plan mayor. Porque nosotros estamos en un supercomputador, igual a la película Matrix. Cuando la Matrix toma cuenta de ti, tú eres un esclavo de la Matrix. Pero cuando tú empiezas a dudar a la realidad que tú vives, empiezas a cuestionar todo, la red de la Matrix pierde control sobre uno. Y es ahí que tú rompes la Matrix y atraviesas la barrera de frecuencia. Entonces consigues ver tu cuerpo criogénico, consigues ver tu anclaje, ver tu jerarquía, y estás listo a irte de la Tierra. Entonces, el mayor problema es así. Cuando uno se muere, ¿qué pasa? Nuestra referencia es esto, se queda atrapado por aquí. Si tú eres una persona mala, vas para el umbral. Si tú eres una persona buena, vas a un hospital extrafísico, pero te van a mandar reencarnar porque tienes karma para pagar. Cuando tu conciencia está abierta, tú vas directo a una nave y recuperas tu cuerpo criogénico en poco tiempo. Estás libre. Entonces la operación rescate es generar la información, pasar la información para que ustedes salgan de la matriz de control. Simplemente eso. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!